Música La oficción de manifestación de equipos de Chiclayo, de Kiyo, Lima y de Puran y esta vez con la siguiente iniciativa de generar espacio para que la comunidad gamer y las personas que son aficionadas a lo que yo puedan desarrollar estas actividades Hemos creado por uno organizar un torneo duplex en los días 20 y 21 de febrero y son los juegos más concurridos, digamos Esta vez tenemos la iniciativa de que hayan 32 equipos por cada juego que estarían esperando a 64 equipos comparado a los 16 que vinieron el año pasado y los premios también han sido tienen una mayor cuantía Están cargando un premio de mil soles por cada año comparado al año pasado que cada cuatrocientos juegos Eso gracias a la ayuda de las empresas que están auspiciando las empresas de tecnología como E-Tail, E-Ti, VIA-Bite y empresas de las 10.000 personas ¿Quién es de edad? Claro, se describen a partir de 14 años como mínimo, ¿no? Si es menor de edad, entre 14 y 18, se necesita una autorización del padre y familia o la apoderada ¿Hasta qué no pueden aplicar? La edad, en su ciudad no hay La verdad es que esta campaña también está utilizando esta campaña de promoción también está utilizando medios digitales, ¿no? como blogs, comercializados, foros como Bluetooth como Biggames, Benway ¿Cuáles son los auspiciadores que vienen apoyando este evento? Claro, los auspiciadores son auspiciadores ligados a tecnología, ¿no? está Intel está como marca de líder de procesadores está Diabite que es una marca líder de mainboard LG también que es una marca líder de monitores y está la colección Unitar Fibra y todo cómputo, todo cómputo ¿En qué día se va a realizar este torneo? Se van a realizar los días 20 y 21 de febrero con la instalación de todo cómputo Se van a realizar el hardware que se va a utilizar de acuerdo a las inscripciones puede llegar a un máximo de 40 máquinas y con tecnología de última generación, ¿no? con procesadores Core i5 y no la última tecnología que está en el mercado ¿Va a haber demostración de la última tecnología? Es probable que sea un módulo de exhibición de algunas marcas que están oficiando esto ¿Cuál es el fin que buscan este tipo de eventos? El fin es simplemente generar espacios para que se desarrollen estas actividades de videojuegos y la organización ha sido bastante comentada, ¿no? en su calidad de organización Muy bien, ¿nos podrías repetir la dirección en la que se pueden escribir los participantes? Claro, este... en la página web www.todocom.com.com.pn Es un módulo donde el equipo se inscribe, pone sus datos, todo lo necesario y ya también se espera que equipos de Lima concurran también en mayor cantidad donde el nivel competitivo es más alto La experiencia pasada también llegó a que los equipos locales conozcan realmente su competitividad Puedes revisar la página donde hacemos referencia, donde sale información del torneo A través de este medio, ¿qué permite dar a conocer a la comunidad? Que el torneo se conozca, se promocione a nivel nacional En la experiencia pasada que tuvimos, tuvieron equipos de Dima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara ¿Qué le diría a la comunidad piurana para que pueda participar, tanto local o nacional? Bueno, invitarlos a que asistan, para poder así compartir este... de un momento de sano esparcimiento Es una competencia que, más allá de obtener un ganador, es compartirlo Es un espacio donde los aficionados y los jugadores se conocen, se reúnen en un ambiente con realidad ¡Gracias!